Hola, mi nombre es Natalia Muñoz, soy asesora en economía creativa y negocios creativos. También he trabajado en investigación y patrimonio. Bueno, me dirijo a ustedes con el propósito de expresar mi interés y poner en consideración la postulación del investigador Guillermo Muñoz en consideración para el reconocimiento a los aportes y legado a las personas de mayores 70 años en los campos de las culturas, las artes y los saberes. Bueno, quiero reconocer y exaltar la experiencia y los aportes del investigador Guillermo Muñoz porque con su desempeño y logros alcanzados ha logrado impactar a jóvenes, comunidades y organizaciones culturales en los últimos 50 años de trayectoria con su grupo de investigación JIPRI, en el que sus integrantes cooperan para construir un mundo mejor a través de la memoria histórica y patrimonial del territorio, mientras impulsan la innovación patrimonial y cultural. Bueno, pues además se ha dedicado incansablemente a la ideación, diseño y desarrollo de nuevos proyectos encaminados a un modelo de registro y análisis científico que ha contribuido no sólo adaptándose a las condiciones históricas de los últimos 50 años, sino que también ha sido una evidencia clave como un reconocimiento clave a todos esos avances científicos internacionales que ha conseguido en las áreas de arqueología, antropología y ciencias sociales. Ha sido profesor universitario desde los años 70 y pues esto también ha sido destacado por muchos estudiantes que admiren y respetan su trabajo. En nuestro país, como en otros países del mundo, seguimos enfrentando problemas complejos en el sector cultural como la protección del patrimonio, la cohesión de la industria, la orientación de las ideas a un mercado y por lo tanto el investigador Guillermo Muñoz ha podido liderar este camino hacia la sostenibilidad de su organización, principalmente desde un nuevo modelo de registro de patrimonio que soportan sus estudios en memoria histórica indígena y también ha creado pues un legado en la realización y puesta en marcha de estos proyectos a nivel patrimonial. Es licenciado en filosofía y letras, ha sido un científico internacional destacado, ha realizado diferentes estudios desde distintas áreas del conocimiento, principalmente bajo la denominación de la cultura de los pintores, investigando tres áreas específicas que son petroglifos, pintura y arte mueble con tradición de arte rupestre. El objetivo es lograr principalmente con su trabajo el registro de las peculiaridades de las tradiciones estéticas y de las representaciones como la historia de la lengua y el pensamiento precolombino. Con parte de su apoyo, su desarrollo ha sido pues también al trabajo de la tradición oral inmaterial y etnológica en Colombia y pues esto ha generado, ha logrado, ha permitido identificar algunos sincretismos y costumbres indígenas arraigados a las comunidades campesinas actuales. Por lo tanto, el grupo de investigación de arte y patrimonio JIPRI tiene como misión contribuir y abordar esta transformación profunda hacia la innovación cultural y patrimonial en Colombia, teniendo en cuenta también lo exigido por los objetivos de desarrollo sostenible y como lo vienen desarrollando en otros países del mundo. Así que teniendo en cuenta esto, invito, busco que se le reconozca y se exalte la experiencia y los aportes al investigador Guillermo Muñoz, que se ha desempeñado no solo como un gran líder en temas de patrimonio cultural y lenguaje indígena, sino también como persona destacada en las disciplinas sociales y que ha hecho aportes significativos a la vida cultural y artística del país y sus regiones y es de vital importancia darle este reconocimiento por sus logros e impacto en la investigación. Bueno, con esto pues agradezco muchísimo su atención, espero que estén muy bien, hasta luego.